Dame fe, oh señor, yo te lo pido Porque hay caras más que romper la victoria Cada día, cada hora, dame fe Dame fe, oh señor, dame fe Dame fe, oh señor, yo te lo pido Porque hay caras más que romper la victoria Cada día, cada hora, dame fe Dame fe, oh señor, dame fe Dame fe, oh señor, yo te lo pido Porque hay caras más que romper la victoria Dame fe, oh señor, dame fe Dame fe, oh señor, dame fe Dame fe, oh señor, yo te lo pido Porque hay caras más que romper la victoria Oficial, yo te lo pido a la hora, a la bebé. Con palabras, nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. Tu fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es, nadie es como tú, bendito Dios. Grande es tu fidelidad. Mi fidelidad es grande, tu fidelidad incomparable es. Nadie es como tú, bendito Dios, grande es tu fidelidad. En manos que Dios le bendiga. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Alabaré, 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 alabaré a mi Señor. Mando los números de los redimidos y todos alababan al Señor Unos oraban y otros cantaban, pero todos alababan al Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré a mi Señor Mando los números de los redimidos y todos alababan al Señor Unos oraban y otros cantaban, pero todos alababan al Señor Alabaré, alabaré, alabaré a mi Señor Alabaré, 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 alabaré Alabaré a mi Señor De Jehová Todas fue vos, todos alabaste Porque ha engrandecido Los buenos ojos Misericordia y la verdad De Jehová Para siempre, aleluyame Y la verdad de Jehová Es para siempre, aleluyame Y alabaré, alabaré, alabaré Alabaré a mi Señor Dios, ahora quiero hacer Los árboles, las flores y frutos de verdad Dios, yo los cielos, los mares y la tierra Creo la vida entera y todo lo hizo bien Un día dijo Dios, ahora quiero hacer La obra más hermosa, el hombre y la mujer Y luego dijo Dios, ahora quiero hacer Los árboles, las flores y frutos de verdad Dios creó los cielos, los mares y la tierra Creo la vida entera y todo lo hizo bien Un día dijo Dios, ahora quiero hacer La obra más hermosa, el hombre y la mujer Y luego dijo Dios, ahora quiero hacer Los árboles, las flores y frutos de verdad Dios creó los cielos, los árboles y la tierra Creo la vida entera y todo lo hizo bien La obra más hermosa, el hombre y la tierra